a nivel de la mucosa. Entonces, prácticamente, esos dos son los mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad?, que se desencadenan tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerativa. De manera general, la enfermedad inflamatoria intestinal se divide en tres, lo que es enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, ¿verdad?, lo que es CUSI, crónica inespecífica, pero prácticamente ya se le conoce como colitis ulcerativa porque la tercera variante es una colitis ulcerativa inespecífica, con lo cual es por ello que ya en la actualidad, en las revisiones, se maneja más que sea una, CU como colitis ulcerativa y dejar la colitis ulcerativa inespecífica como CUI, como una tercera variante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Dice, de manera pediológica, a nivel general, a nivel mundial, vamos a tener que es una enfermedad poco frecuente, gracias a Dios, de 7 a 11 casos por cada 100,000 habitantes en la República Mexicana, en Latinoamérica. No distamos mucho, de 3 a 4, digamos, enfermos por cada 100,000 habitantes. Y en cuanto a la raza, los judíos nos llevan a delantera, asiáticos, hispanos y nosotros, los de raza negra, también tenemos prácticamente la misma tendencia. Vamos a ver que aquí el tabaquismo puede aumentar, más que nada, más que influenciar, va a aumentar los periodos de exacerbación de la enfermedad. El realizar una apelicectomía, en algunos casos se menciona, se revisan artículos en los cuales se menciona que llega a tener un efecto protector, un efecto protector, aún no vinculado en casos de la colitis ulcerativa. Y obviamente, la predisposición genética es mayor en los pacientes con enfermedad de Crohn. De manera general, seríamos así, de 2 a 3 casos, generalmente por cada 100,000 habitantes. Ustedes pueden ver que no es una enfermedad. Esto se incrementa conforme mayor mezcla, o digamos que mientras más mestiza sea la persona, más influencia tenga de tipo anglosajona, muchísimo más, o asiática, muchísimo más van a ser los efectos de la enfermedad. Por lo tanto, como les comentaba, vamos a encontrar que la colitis ulcerativa ocupa siempre el primer lugar en cuanto a presencia o incidencia. Le sigue la enfermedad de Crohn y prácticamente muy pocos casos tenemos de una colitis que no podemos asociar a ninguna de estas dos entidades. Digamos que es un punto intermedio, aún no establecido el por qué, solamente afecta a ciertas zonas intestinales. En eso se parece a la colitis ulcerativa, en que es de predominio intestinal. Y lo que sí se parece a la enfermedad de Crohn es justamente en el proceso inflamatorio crónico y las asociaciones con otras enfermedades. Bueno, ¿qué vamos a ver, mis médicos? Obviamente que la mayoría de estas enfermedades responde a factores ambientales muy importantes, desencadenan, más que nada que desencadenan los procesos agudos. Factores exógenos como son la dieta, ¿verdad?, y procesos infecciosos. Y obviamente depende del huésped. Si el epitelio a nivel intestinal está íntegro, ¿qué tanto aporte vascular obtiene presente dentro de sus redes microvasculares, lo que les comentaba, y actividad neuronal motora? ¿Por qué la actividad neuronal motora? Porque esta actividad, cuando se ve lesionada o dañada, va a causar, recuerdan que los cilios también tenían una función en este sistema, en el cual al verse dañado y que tengamos una hipomotilidad, va a favorecer que vaya aumento de presión intraluminal por acúmulo de gas debido a la fermentación y a la, digamos, a la degradación bacteriana. Así mismo al deglutido, incrementamos el nivel, ¿verdad?, de presión intraluminal y obviamente con eso comprometemos aún más el sistema microvascular de la capa mucosa intestinal. Como se pueden darles en cuenta, ya se los había comentado, involucra factores que ya hemos revisado en otras enfermedades y se asocian de manera directa o se integran de manera directa en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Fácil, mis médicos. La mayoría de las veces la enfermedad de Crohn se le conoce como una enfermedad alternante que va a llevar un patrón discontinuo. En algunas zonas hay afectadas, otras se ven libres de enfermedad. La colitis ulcerativa abarca prácticamente todas las capas del intestino, con lo cual es un poco más agresivo que lo que es la colitis ulcerativa. Genera granulomas o cúmulos importantes a lo largo de todo el intestino. Pólipos pueden verse asociados también con este tipo de enfermedad. Y afecta la porción iliocólica, el ilión terminal, en más del 50% de los casos. Y en cambio, la colitis ulcerativa, la porción rectal, ¿verdad? O el colon izquierdo, es el recto sigmoide. Son las zonas que con mayor frecuencia se ven asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, ¿cómo se presenta cada una de estas patologías? Pues la mayoría de las veces la colitis ulcerativa cursa, doctores, aquí lo más importante con sangrado, dolor abdominal y deposiciones con una cantidad incrementada de moco. Y en caso de la enfermedad de Crohn, lo que predomina de manera general son las fístulas, el dolor abdominal y los abscesos. Obviamente también la enfermedad de Crohn va a cursar con afectaciones, de verdad, que son las itis. Prácticamente hay una afectación inflamatoria en general relacionada a lo largo de todo el tracto digestivo y extraintestinales, como son uveitis y deiditis, procesos inflamatorios osteoarticulares, cuadros generalizados o alteraciones con manchas a nivel de la boca. En fin, va a tener diferentes presentaciones y modificaciones extraintestinales que van a dar pauta a un diagnóstico muchísimo más certero. No así, la colitis ulcerativa es rara que presente alguna manifestación extraintestinal, pero las pueden llegar a presentar. Y las que llegan a presentar son de tipo dermatológico. ¿Qué es lo más importante en la colitis ulcerativa, mis médicos? Es cómo vamos a establecer el tratamiento, pues en base a lo siguiente. La base que ustedes tienen que tomar en cuenta una vez que ustedes ya interpretaron y que van a manejar estos pacientes son derivados de la sincuasa, como la mesalacina, ¿verdad? Esteroides, hidrocortisona, metilprednisolona. Vaya, hay diferentes tipos de esteroides que podemos utilizar. Antibióticos, en caso de la colitis ulcerativa, sí están indicados. Y nosotros ocupamos ahora en gran medida que son los inmunomoduladores y en casos reservados ya al final, en ambos casos, fíjense ustedes, en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa, son los moduladores. Van a ver ustedes aquí las diferencias, vea que prácticamente es lo mismo. Al último, la cirugía ya como un método ya de último recurso. Si nosotros, ustedes van a manejar un paciente con un proceso de enfermedad inflamatoria, lo importante es saber si ya sabían o se sabe el antecedente o si aún no establecemos el diagnóstico. Y si aún no lo establecemos, lo más frecuente es de que vamos a tener un periodo de exacerbación, que es lo que va a hacer que el paciente llegue con ustedes a las unidades, ya sea de urgencias o a su consulta de manera privada. ¿Qué vamos a tener o cómo vamos a valorarla o establecer los criterios de severidad de la enfermedad o de gravedad, más que de severidad de gravedad, es en base a lo siguiente. Vamos a considerar la leve si nosotros tenemos evacuaciones, menos de 4 al día y un volumen de segmentación glomerular normal. Pero, si nosotros ya tenemos más de 6 evacuaciones al día con presencia de sangre, datos de respuesta inflamatoria sistémica y un volumen de segmentación mayor a 30, estamos hablando de un proceso ya de una colitis ulcerativa grave. En la enfermedad de Crohn es diferente. Nosotros vamos a tener, de acuerdo a las evacuaciones al día, vamos a tener estos puntajes que nos van a dar el índice de actividad de la colitis solar o índice de actividad. Si tenemos un puntaje menor a 150, vamos a tener una remisión rápida. Si vamos a tener un puntaje arriba de 450, nosotros ya vamos a tener prácticamente un proceso de actividad grave. Estas dos escalas nos sirven para poder establecer, ¿verdad? En qué condición está nuestro paciente y qué terapéutica vamos a emplear. En ambas, fíjense bien, vamos a utilizar, como les comentaba, dentro de las piedras angulares están los esteroides. Entonces, en las, de manejo en urgencias y en hospitalario, se prefiere el uso sistémico, ¿verdad? A través de una vía venosa, una, un canalizar una vía y al mismo tiempo utilizar inmunomoduladores. Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver, que los antifactores no que resiste a tumoral y los antibióticos, tanto en actividad, en lo que es colitis ulcerativa, ¿sí? Tienen poca utilidad, pero lo que es enfermedad de Crohn, evita muchas de las complicaciones como son las fístulas y abscesos. ¿Cuál es el esquema que más, o que se asocia con frecuentemente con este tipo de tratamientos? Puedes utilizar ya sea una quinolona y el metronidazol. El infliximab nos va a ayudar en los grasos de enfermedad de Crohn grave o moderada a disminuir el periodo de, o la fase de exacerbación. Entonces, de manera general, así iniciamos la terapia en los servicios de urgencias con la enfermedad internacional. Y cuando tenemos enfermedad de Crohn, prácticamente lo único que varía es de que nosotros tenemos que utilizar antibióticos para descartar o para favorecer. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque también recordemos que una sobrepoblación bacteriana nos va a influir en si puede desarrollar o no parte de las complicaciones de la enfermedad que son, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, la que se asocia es la colitis fulminante, ¿de acuerdo? Que va a tener estos datos, mucosa seca, dolor abdominal, peristalsis disminuida. Con este tipo de laboratorios, leucocitosis por arriba de 20.000, ¿sí? Algunos de los datos que vamos a manejar acá, como hipoalbuminemia, datos de hipocalemia, hipernatremia, en fin, alteraciones hidroelectrolíticas y leucocitosis, el proceso infeccioso asociado, que es lo más frecuente. Obviamente, nosotros tenemos que tener en consideración que puede precipitar o llegar a un megacolon tóxico. Una vez que nosotros ya establecemos el diagnóstico de una infección asociada, está el tratamiento antibiótico, ¿verdad? El soporte, generalmente, con líquidos y electrolíticos, y B, transfusión de ser necesario. Recuerden que los pacientes con colitis ulcerativa sangran de manera importante. Evitar, en cierta medida, los medicamentos que pueden promover un estado de hilo, ¿verdad? Más prolongado. Y más que nada, el tratamiento, como es la piedra angular en la colitis ulcerativa, pues, como les comentaba, metroponisonola, hidrocortisona. Y ya, si no mejoran, utilizar los moduladores. ¿Cuál es el que con mayor frecuencia utilizamos? Por precio y accesibilidad, es la ciclosporina o el metrotrexato. El infliximab, ursimab, vaya, todos los que son conocidos como inhibidores o moduladores, ya sea de tipo biológico o reguladores, quedan a reserva del uso y del beneficio. Recuerden que son un poquito caros. En caso de que tengamos esta complicación, mis médicos, gracias a Dios, en la colitis ulcerativa es menos del 1 al 2%. En la enfermedad de Crohn es un poquito más frecuente, pero lo único que hace es que nos va a favorecer mayores comorbilidades a nuestro paciente que ya previamente está en un estado de inflamatorio severo. ¿Qué es lo que predispone a esta complicación, al megacolon tóxico? Lo siguiente. Pacientes que suspenden su tratamiento. Y más ustedes van a ver que en México esto es pan nuestro todos los días. Y no es tanto porque el paciente quiera, sino porque la compra o la adquisición de los tratamientos para esta enfermedad, en algunos casos y en algunos especiales no se cuenta con ello. Lo que son seguro social, ¿verdad? O sea, vulnerabilidad, muchas veces ya no cuentan con el tratamiento necesario. El tratamiento necesario, uso indebido de analgésicos y antidiarréicos. Recuerden que en nuestro medio la gente se siente médico nada más con leer Google, ya piensan que son médicos y a ustedes los tratan como de ignorantes. Ojo, pacientes que han sido sometidos también a una colonoscopía, se ha visto asociación entre los métodos de preparación para el procedimiento con una exacerbación en los cuadros de colitis ulcerativa. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos datos que les comentaba, recuerden que parte de la génesis de la enfermedad es esto, procesos inflamatorios, destrucción de las células glandulares o ganglionares, y hay un incremento, ¿verdad?, en la mortalidad de los pacientes. ¿Qué vamos a ver? Pues hay signos de toxicidad, signos de respuesta inflamatoria, dilatación del colon o total o segmentaria, y respuesta a los fármacos o más que nada elevadas. ¿Cómo vamos a establecer esta complicación y los criterios que tienen ustedes que considerar los hijos? La siguiente, aumentos en la temperatura, leucocitosis, disminución en la hemoglobina y datos de respuesta inflamatoria. Lo consideramos cuando tengamos una dilatación mayor a 6 centímetros, no de diámetro, sino simplemente de, digamos, de pared a pared, y cuando ya tenemos una dilatación demasiado importante que se opere los 10 centímetros aquí, obviamente les puse ya lo máximo, o sea, prácticamente ya es que ocupe casi toda la cavidad intestinal, y no se observa nada más que el puro colon en las placas, como ahorita lo vamos a observar, vean ustedes esta placa, y aquí, en esta tomografía es más evidente. Pueden observar que la dilatación es demasiado importante. Se considera que el riesgo ya de perforación inicia desde que nosotros tenemos un diámetro, más bien dicho, perdón, no un diámetro, una distancia de pared a pared, superior a los 7 centímetros de longitud. Si su intestino ya sobrepasa eso, prácticamente ese segmento queda disfuncional, lo más probable es que ya haya daño ganglionar, y que ese segmento no pueda recuperar ninguna función aún con cirugía, por lo cual va a requerir ser resecado. Vamos a tener una leucocitosis, estas alteraciones a nivel hidroelectrolítico muy importantes. Como recuerdan, no hay tratamiento que funcione si nosotros tenemos una disminución en las concentraciones de albúmina, y muchísimo menos si tenemos un proceso infeccioso agregado. Aquí la reanimación debe ser vigorosa en cuanto a líquidos y electrolíticos de manera esencial y correcta. La descompresión inmediata, y en algunos casos el antibiótico, pues sí nos ayuda a disminuir la tasa de complicaciones. Pero más que nada, también la descompresión a nivel quirúrgico. Vean ustedes cómo están. Una de las otras complicaciones que también tenemos presente en este tipo de pacientes, pues es el sangrado. La mayoría de las veces resuelve con medidas generales, pero en algunas ocasiones requiere, ¿verdad?, de tratamiento quirúrgico de urgencia. Y este tratamiento quirúrgico se refiere muchas veces a lo que es un tratamiento endoscópico o a una laparoscopía con resección intestina. ¿Y cuál es lo que vamos a realizar? Pues que muchas veces las causas de las colectomías en urgencia son el 10% corresponde a una colitis ulcerativa exacerbada complicada, de paquetes glomerulales, ¿sí? Ahora, ¿qué complicaciones son las que más frecuentemente se ven asociadas con la enfermedad de Crohn? Las fístulas y las estenosis. Y es evidente, esos procesos estenóticos van a percursar con procesos pseudo-oclusivos o oclusivo de manera mecánica y justamente un trastorno mixto. Recuerden que estos pacientes también ya tienen afectación transmural, con lo cual la red ganglional y el plexo miotérico está dañado, promoviendo así un daño a lo que es la capa intestinal. En todo el tracto intestinal, desde la boca a la no pueden presentarse estas fístulas, son más frecuentes las enteroentéricas o las que se asocian a estructuras subyacentes. Pueden ser entre vejiga y recto, puede ser entre vagina y recto, en el caso de las damitas, o puede ser intestino-intrestino o justamente con la vejiga. Vamos a ver que esto es una de las causas importantes que nos va a dar la enfermedad inflamatoria intestinal. Ojo, aquí es importante, como les comento, el proceso febril puede estar alterado por el uso de los esteroles de manera crónica y el uso de la mesalacina también puede disminuir en cierta medida la respuesta a este tipo de eventualidades. Vean ustedes las colecciones que se forman. Y obviamente el inicio de un tratamiento antibiótico va a disminuir la incidencia de este tipo de fistulizaciones y la formación de abscesos. Y si se llegan a formar, lo más frecuente es el drenaje percutáneo. Ojo, vean, cuando hay un proceso estenosante, o eso es lo normal, lo que les comentaba, y de un terminal a nivel de la válvula, responden muy bien al tratamiento médico como cualquier proceso obstructivo, ya sea mecánico o metabólico, o infeccioso, lo que ustedes gusten o inflamatorio, va a responder muy bien al tratamiento médico y es muy raro llegar a un proceso quirúrgico en estos pacientes. Al igual que también debería de ser así en los procesos también de hilo o oclusión intestinal que ya hemos repasado. Ya ven que también no es necesario porque podemos favorecer mayores adherencias e inclusive complicar aún más la enfermedad. Se suspende los medicamentos, como había comentado, en la vía oral, la zona nasogástrica para la descompresión, soporte con líquidos y electrolíticos venosos, trastornos hidroelectrolíticos corregidos, así como los ácido base, y con eso vamos a tener una mejor respuesta. A manera de conclusión, mis médicos, la enfermedad inflamatoria es poco frecuente, tiene complicaciones, ustedes ya vieron demasiado graves que pueden poner en riesgo la vida de su pacientito y utilizar los córticos esteroides o esteroides de manera puntual y bien indicada va a ser su piedra angular en cuestiones de tratamiento. ¿Alguna duda o pregunta, mis doctores? Creo que no, doctor. Sí, ya creo que, bueno. Está bien, mis chaparros, de todas maneras ya saben, con toda confianza, si ahorita no tienen alguna pregunta, pero al rato les surge alguna, me mandan mensajito y yo con gusto se las respondo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Paso un buen fin y con los veo ya la semana que entra, vemos enfermedad diverticular, apendicitis y cáncer y terminamos y ya vemos lo del último parcial para que yo les entregue sus calificaciones a más tardar dos o tres días después, un día después, ya con todas las del primer, segundo y tercer parciales, ya promediado y los que quieran subir o los que ya estén contentos, pues si sacan 10, ni modo que le van a subir a otra más, ¿verdad? O 9, pues ya. Bueno, quién sabe, a lo mejor todos quieran sacar 10, pero salvo que necesiten subir su calificación extremadamente o porque necesiten alguna calificación muchísimo más alta para mantener algún promedio, me dicen y vemos la manera de apoyarlos con algún trabajo, un video, algo sencillo, no muy complicado que podamos mostrar como evidencia que lo hicieron y con eso justificar el aumento de calificación. Gracias.